Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por después, siempre, siempre por encima Todos los míos están trapeando en la esquina Ya no vendo droga sin mi letra de cocaína Siempre ando con mi combo y un par de mina Y en la Fanny por lo menos una seta de Cristina Nunca quise un Draco, solo quería cuarto Mis sure están listos, esto es un asalto Alto, alto, quiero la mano en alto Antes yo tenía hambre, ahora estamos altos Alto, de los envidiosos yo estoy alto No hago coro con los haters y no te descarto Dicen que me quieren pillar Pero también saben dónde me pueden encontrar Si me quieren encontrar Estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar Pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada Rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por después Siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar Estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar Pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada Antima hasta la tarima Nunca, nunca por después Siempre, siempre por encima Antes nadie hablaba de mí Ahora todos cuentan como me conocieron Los que decían que yo no podía Fueron ellos los que no pudieron Un flow que flota no camina Me encanta cuando me subestiman Ya me autoestima, cambio Ahora tengo un Ferrari estima Ahora vivo, relax Tomate lo que imaginan Me tiran la mala pero no me da Me hice millonario y mira mi edad Yo sé que duele la realidad Cuando vives en la falsedad Siempre estoy allí como un llengo Así me mantengo Aquí todos somos de verdad Lo mío es el money, lo tuyo de arquea Mi flow del tuyo por mucho se aleja Esta cabrón mira la moraleja Yo rompo a tu puta y no se me aleja Se pasan diciendo que me andan buscando Aún sabiendo dónde ando Siempre con los mismos En la misma esquina Yo nunca me cambié de bando Tengo un par de haters que dicen odiarme Pero todos quieren conmigo Yo siempre picheo La envidia lo mata Nosotros estamos bendecidos El radio pegado Un oriente pegado Yo siempre cuento pa' este lío Y no me muevo hasta que me hagan lo que es mío Bájame, bájame Si me buscas llámame Las palabras se miden con hechos O dispárame Dicen que me quieren tirar Pero ya saben dónde me pueden encontrar Y si me quieren encontrar Yo estoy siempre aquí a la esquina No me paran de estirar Y ninguno se me tira Dijeron no rompa nada Rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por detrás Siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar Yo estoy siempre aquí a la esquina No me paran de estirar Pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada Rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por detrás Siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar No, 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 Ariel La de Ocarraje Siempre andamos con los mismos En la misma esquina Nosotros no rompemos las reglas Y le grazo El audio Hablaron de trap Y ustedes saben quiénes son los tracabos